Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer video de los Ascendentes. Hoy estamos estudiando el significado del Ascendente en Géminis. Y estamos en el lugar perfecto para estudiarlo, el mercado. Tal como dice el gran Eugenio Caruti, hola, la energía del Ascendente en Géminis, la energía Géminis tiene que ver con mucho estímulo, mucha información, mucho ruido, muchas cosas al mismo tiempo. Y voy a salir acá del mercado un segundo para poder hablarles con más tranquilidad. Le voy a pasar acá la cámara a mi caramarógrafa querida que me va a ayudar a esto. Ya. ¿Qué significa tener el Ascendente en Géminis a nivel de evolución? Significa que estas personas lo que vienen a incorporar es la energía de este signo de aire. Géminis representa el aire curioso, infantil, juguetón, que se informa, que quiere aprender. La aproximación más temprana, como todos los seres humanos que tenemos con el signo de Géminis, es cuando somos niñitos. ¿Han visto que los niños comienzan a curiosear? Empiezan a mirar lo que hay en el entorno, prueban de forma inocente, inicialmente con la boca, pero después, o sea, después tratando de hablar, preguntando qué es eso, qué es esto, otro. Es una energía muy curiosa. Es una energía que no se toma las cosas tan en serio. ¿Por qué? Porque para probar uno se puede equivocar. Y a la energía de Géminis la verdad que el error no le importa para nada. También, ¿dónde se ve la energía de Géminis cuando somos niños? Cuando empezamos a hablar con los otros niñitos. La energía de Géminis es el aire más básico que habla de la comunicación. Entonces, ¿qué significa tener el ascendente en Géminis? Significa que lo que la vida me va a pedir para salir al mundo es, primero que nada, ser alguien sociable. Alguien que interactúa con todo tipo de personas, no solamente con los que le caen bien o los que son de cierta forma, sino que alguien que puede asumir múltiples papeles de comunicación. ¿Qué es lo otro que me va a pedir la vida si tengo el ascendente en Géminis? Que sea capaz de hacer más de una cosa al mismo tiempo. Hemos dicho que el ascendente es la puerta entre el mundo interno y el mundo externo. El ascendente en Géminis tiene que salir al mundo multitasking, haciendo más de una cosa a la vez, disperso completamente. Cuando yo estaba caminando por el mercado, iba preocupado de la cámara, iba preocupado del río que había alrededor, iba preocupado de las personas que iban acá. Más que ocupado, iba atento. Las personas con ascendente en Géminis tienen que salir al mundo siendo capaces de, no solamente enfocarse en una cosa, porque la vida les va, siempre que quieran enfocarse en una cosa, la vida, como destino, les va a decir, no, múltiples tareas. O sea, tengo que salir social, comunicativo y quizás preocupados, esto, trabajando en esto, conversando con esto u otro, dispersión absoluta. ¿Qué otra cosa más pide la vida si tengo el ascendente en Géminis? Que sea alguien que tiene muchas ganas de aprender. Tengo que de alguna forma salir al mundo aprendiendo, estudiando, absorbiendo información. Y también, súper importante para los ascendentes en Géminis, tengo que ser capaz de salir al mundo comunicando y transmitiendo todo lo que sé, todo lo que he aprendido en esta red de información que está a mi alrededor. Yo soy un canal que absorbe y comunica, absorbe y comunica. ¿Qué es lo que pasa con los ascendentes en Géminis? Es muy curioso, fíjense, en general, las personas que tienen los ascendentes que están en signos más buena onda, más se resisten a ello. En cambio, las personas que tenemos ascendente en Capricornio, en Escorpio, decimos, ¿por qué nos toca este ascendente que realmente la energía es compleja? Las personas con ascendente en Géminis no están contentos con este ascendente. ¿Cuáles son los comentarios más típicos que te dicen estas personas? Que quieren orden en su vida, que quieren estructura en su vida, quieren que todas las cosas estén en un mismo lugar. Si yo tengo ascendente en Géminis, no voy a encontrar nunca todo en el mismo lugar. Veámoslo de diferentes formas. Sueño con un trabajo que tenga todo lo que yo quiero, que tenga esto, 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 otro. Las personas con ascendente en Géminis no van a encontrar ese trabajo con todas las cosas. ¿Por qué? Porque el don de Géminis es estar atento en varias cosas al mismo tiempo y ser capaz de conectarlo. Networking, redes de información. Por lo tanto, la persona con ascendente en Géminis que quiere todo enfocado en un lugar, que se encuentra que en el trabajo que tiene, encuentra algo, pero después le ofrecen otro trabajo, que es part-time por un tiempo, que también tiene eso otro. Y te encuentran en esto otro trabajo, o otra, un hobby, o lo que sea, un club, donde está justamente el otro que buscaba. Entonces, siempre múltiples cosas que completan la totalidad. También a las personas con ascendente en Géminis le pasa, por ejemplo, con las parejas. Sueño con una mujer, sueño con un hombre que tenga de todo lo que yo quiero, pero resulta que esa pareja tiene una parte. No es que tengan que tener múltiples parejas, aunque los geminianos pueden llegar a creer eso. Pero no, no, no. Lo que nos estamos refiriendo es que la pareja va a tener una cosa, pero van a encontrar otra persona con la cual se se habiliza, que va a tener otra característica, y otra persona que va a tener esta otra característica. O sea, siempre todo disperso. Y eso es lo fundamental. Pero no lo quieren. ¿Por qué? Porque en su anhelo inconsciente tiene que haber un orden. Hay un anhelo inconsciente de las personas con ascendente en Géminis, de que hay una estructura muy grande que dé sentido a la vida, y que haya una sensación de unicidad. No la van a encontrar realmente, porque el destino es ser capaz de hacer múltiples cosas al mismo tiempo. También, ¿qué se ve con muchas personas que tienen ascendente en Géminis? Que son muy serios. O ellos se sienten muy serios, la verdad. Porque para afuera, recuerden, el ascendente se ve de otra forma, nosotros los podemos sentir mucho más joviales, mucho más comunicativos, pero por dentro ellos se sienten más serios. Entonces, ¿qué es lo que les cuesta? La liviandad del ascendente en Géminis. Recuerden, esta energía es curiosa, es infantil, no tiene miedo al equivocarse, no tiene miedo al error, simplemente actúa, habla espontáneamente. Ascendente en Géminis, tómate la vida con más relax, ya, no te preocupes tanto de las cosas, si tienen orden, no tienen orden, si tienen sentido, no tienen sentido. Eso no es lo importante. También, ¿qué otra cosa ascendente en Géminis que es sumamente importante que sepas? Habla. Hay ascendente en Géminis que son muy tímidos, que quieren estar solos. Si yo tengo ascendente en Géminis y soy la persona tímida, que se prefiere aislar del mundo, no estoy sintonizándome nada con la energía del signo más tímido, más social y comunicativo de todos. Es sumamente importante de que haga un esfuerzo por interactuar con los demás, porque entre más me tiende a aislar, más voy a chocar con la realidad y las cosas menos me van a resultar. ¿Qué se les recomienda a las personas con ascendente en Géminis? Primero, que interactúen con personas más jóvenes. Anda a buscarte gente más joven con la cual hablar. Rodeate de una energía mucho más juvenil, infantil. Si tienes 50, búscate gente de 20, 30 años. Si tienes 20, rodéate de gente más joven. Enseñales cosas. Habla con ellos. Aquí con el ascendente en Géminis es absorbes y aprendes de ellos y tú les enseñas y les transmites también información a ellos. También qué es recomendable si tienes ascendente en Géminis. Piensa en diferentes cosas que te gustaría hacer y si tú dices, no, 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 yo tengo que elegir una, una que tenga todo, olvídate. Y trata de hacer más de una cosa en tu vida al mismo tiempo. Más de una cosa al mismo tiempo. Es sumamente importante. También, ¿qué es recomendable hacer si tienes ascendente en Géminis? Estudia. Si tú eres un ascendente en Géminis y no estás estudiando nada porque sientes que no tienes nada más que aprender, estás equivocado. La energía Géminis, con su curiosidad, siempre va a querer aprender más información. Y lo otro, comunica. Escribe en un blog, graba video en YouTube, háblale a la gente, párate en una esquina y comienza a hablar con las demás personas, haz el ejercicio de ponerte a hablar con la gente que te encuentran en la calle. O sea, realmente, habla, comunica. Conecta personas también. Tú eres una persona que, al que tener la capacidad natural, porque tú eres Géminis, lo que pasa es que no te gusta, pero lo eres. Tienes una capacidad natural de unir diferentes gente, diferentes puntos de información. Nos empiezas a jugar, a interactuar y anir diferentes personas. Tú eres el eslabón que va conectando a cada persona, a los grupos. Formas una red de información, redes de personas. Así que, eso es lo que representa el ascendente en Géminis. Nada serio, algo curioso, algo disperso, algo que quiera hablar, algo que... La vida es un juego infantil. Con esto cerramos este video del ascendente en Géminis. Recuerden, astroterapeutica.com Vamos a encontrar ahí videos de demostración. Hay un video de la luna en Capricornio y la luna expectativa de Saturno, que realmente se los recomiendo. Y continuamos muy pronto con el siguiente video del ascendente en Cáncer. Así que yo voy a buscar a mi mamita para ser seguro porque quiero hablar del ascendente en Cáncer. Que estén muy bien. Chao.